¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Acuerpémonos con Equidad, una serie en la que reflexionamos de la mano de directoras, productoras, guionistas y especialistas en medios y audiovisuales y cine para saber cómo nos estamos contando y cómo nos estamos mirando como sociedad, sobre todo en un momento que exige hablar, nombrar y detener las violencias contra las mujeres, nombrar y promover la diversidad sexogenérica y también fomentar una cultura de la inclusión y la equidad. Hoy vamos a poner en la mesa de reflexión un tema a todas luces urgentes, ¿cómo le hacemos desde los medios públicos para hacer real la inclusión? ¿Cómo logramos que tanto mujeres como gente de la diversidad LGBTQ y más puedan realmente participar como creadores, como productoras y como tomadores de decisiones y no solamente como objetos de reflexión? Hoy me acompaña una gran mujer, Magdalena Costa. Acompáñenos. Me da muchísimo gusto recibir, es realmente un privilegio conversar con una de las mujeres que más sabe sobre televisión, sobre cine también, Magdalena Costa. Muchas gracias, de verdad, muy agradecida que estés aquí con nosotras. Pues tú has hecho un gran recorrido por los medios públicos, has sido directora de la Cineteca, fuiste directora de producción de Canal 11, directora de Canal 22, donde tuve el privilegio de coincidir contigo, el Canal Judicial también, y ahora, bueno, pues eres defensora de las audiencias de TV UNAM. Bienvenida. Muchas gracias, Gerana. Estoy feliz de estar aquí contigo. Hace 10 años que no nos veíamos. Muchísimo tiempo, mi querida Magdalena. Mucho tiempo, pero bueno, yo ahí te sigo la pista. Sí. Y pues justamente ahora que decía todo este recorrido que has hecho en varias instituciones públicas, has estado en varios gobiernos de diferente color, de diferente tinte ideológico, y a mí me gustaría conocer cuál es tu, digamos que tu apreciación sobre todo esto que se ha ido transformando en términos de la paridad de género, las diversidades, ¿no? ¿Cómo se ha ido transformando, creo yo, más allá de cualquier postura partidista, sino que ha sido un movimiento muy fuerte, creo yo, desde las mujeres? Tú ya me dirás, ¿qué opinas? Y desde las diversidades también. ¿Cómo lo ves, Magdalena? Sí, yo creo que ha habido un cambio realmente muy, muy grande en los últimos 20 años. Yo recuerdo cuando entré a la Cineteca Nacional, fue en el gobierno de Fox, y ahí se instituyó el Instituto Nacional de las Mujeres, o no sé si ya existía y se le dio como nuevos aires o algo así. Entonces, me acuerdo que nos hicieron hacer una encuesta de cuántas mujeres trabajaban en la Cineteca y cuántos hombres, y la verdad es que esa institución salió muy bien, salió muy pareja, y además pues con la cuestión de que no solamente yo era la directora, sino que mis tres subdirectoras de área eran mujeres. Y había un ambiente muy bueno, yo nunca he tenido problema para trabajar con mujeres, me parece que es un mito terrible, eso de que las mujeres se pelean. Mujeres no tan difuntas, dice el dicho, ¿no? Sí, no, 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 para nada, mi experiencia ha sido completamente diferente. Pero en la época en que yo estuve en Cineteca, fundamos la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión. Y me acuerdo que el día que convocamos a todo mundo para que firmaran el acta constitutiva y todo eso, llegaron como 130 mujeres. La mayoría, debo decir, venían de televisión, porque por alguna razón en la televisión siempre ha habido mucha participación de mujeres. Quizá no tanto a los niveles directivos, digamos, aunque en México, por ejemplo, el Canal 11 ha tenido cuatro mujeres directoras, el Canal 22, dos por lo menos. Ha sido tú y Irma Pía, ¿no? Irma Pía, González Luna, TV Unam ha tenido como tres o cuatro mujeres directoras. Y yo sé que en las ciudades del interior de México, las televisoras estatales han tenido, algunas de ellas han tenido mujeres. Entonces, creo que ha sido más fácil entrar al mundo de la televisión, a nivel de productora, que lo fue en el mundo del cine, a nivel de director. Ese era como el techo de cristal, ¿no? ¿En el cine? En el cine. ¿Por qué? Pues mira, es muy curioso, porque yo en una ocasión fui a un congreso donde se habló de los inicios del cine y ahí varias investigadoras, tanto de Estados Unidos como de España y otras partes, y creo que sucedió algo parecido en México, mientras no fue una industria, el cine, o sea, mientras era una especie de industria casera, familiar, o sea, a principios del cine, a principios del siglo XX, había muchas mujeres directoras. En la medida en que se convirtió en una industria, ya con más control de la distribución, con sindicatos, digo, no tengo nada en contra del sindicalismo, pero el sindicalismo en el cine hizo que se expulsara mucho a las mujeres de muchos de los puestos técnicos y de, digamos, de decisión y creativos. ¿Por qué? ¿Por una perspectiva machista, sindicalista? ¿Qué pasó? Pues puede ser que sí. A lo mejor sucedía en muchas otras industrias, pero el hecho es de que sucedió y, por ejemplo, una de las directoras de cine que logró meterse, Dorothy Arzner, tuvo que entrar como script girl, como continuista en el cine y además disfrazarse un poco de hombre, ¿no? Y creo que he visto fotos de Matilde Landetta también, un poco parecido, ¿no? Que tenía que tener actitudes más como un poco masculinas para poder manejarse en ese medio. Que luego regresaron, ¿no? Porque hay mujeres, por ejemplo, en este boom de un cine femenino noventas, ¿no? Finales de los ochentas noventas, María Novaro, Marcela Fernández Violante, Búzico, o sea, como que hubo una apropiación, ¿no? Como que llegaron las mujeres al mundo del cine. Sí, fíjate que todavía cuando fundamos Mujeres en el cine y la televisión, creo que podías contar a las mujeres cineastas en México con los dedos de las manos. O sea, no eran muchas. Y eran de varias generaciones, había unas mayores que otras. Pero fue cuando las escuelas empezaron a producir a muchas cineastas mujeres y además se empezó a hacer mucho cine documental. Que ahí es en donde viene la irrupción de las mujeres, ¿no? Exactamente. Contando historias interesantes. Exactamente. Y bueno, ahora hay muchísimas. Creo que el número de mujeres versus el número de hombres en las escuelas de cine es prácticamente igual y están saliendo mucho. Y luego hubo otros factores. También, por ejemplo, la televisión, que ahorita te platico un poco de lo que yo llamo las genealogías, que son diferentes del cine y la televisión en México. La televisión empezó a abrirse también hacia las empresas pequeñas productoras. Antes era una institución totalmente vertical, inclusive la televisión pública y la televisión privada. Entonces, todo se generaba ahí adentro, ¿no? Todo se producía adentro, con la gente que trabajaba adentro. Muy endogámico el tema. Muy endogámico. Y poco a poco se fue abriendo y creo que eso influyó mucho. ¿Porque eran buenos productores hombres? Pues prácticamente sí. Y lo que pasó también... ¿En qué años? Perdóname que te interrumpa. Estoy hablando como de los noventas. Ya. ¿No? Y bueno, desde luego más atrás. ¿No? Luego también algo tiene que ver la convergencia tecnológica. O sea, los equipos son mucho más fáciles de operar. Bueno, hay mucha sofisticación porque son aparatos electrónicos y una serie de cosas. Pero son más ligeros. Está muy... Hay una convergencia con el cómputo y entonces muchas mujeres también ya dominan todo lo que es la informática. Las redes sociales, ¿no? Las redes sociales y les fue muy fácil meterse a este mundo de la electrónica en la televisión. La televisión cuando empezó en los cincuentas era el mundo de los ingenieros porque los equipos eran muy difíciles de ajustar. Las cámaras pesadísimas. Eran de... no eran electrónicos, eran de bulbos y de otro tipo de... después este... transistores y cosas así. Entonces era más difícil entrar, había pocas mujeres ingenieras y ahora hay mujeres trabajando en todos los aspectos de la televisión y en todos los aspectos del cine. Me da mucho gusto, por ejemplo, que aquí hay una mujer camarógrafa. Eso no es tan fácil de ver en muchas televisoras, pero con el tiempo, con la creación de empresas productoras pequeñas, muy versátiles, pues han ingresado mujeres a todos, todos los aspectos de la producción, tanto en cine y televisión. Pero no fue así al principio. Yo creo que ahí es muy importante todo esto que cuentas, porque cuentas esta parte de romper el techo de cristal en la cinematografía. Bueno, la televisión también ha tenido su camino. Todavía yo creo que hay pocas mujeres en cargos en donde se toman decisiones importantes a nivel de la televisión. Yo creo que ahí, y sobre todo en los medios públicos, tenemos ahí como un problemilla con el tema de la paridad en ciertos cargos públicos. Bueno, pues tú has sido directora de varias televisoras. ¿Cómo lo ves ahora? Pues veo que se han estado abriendo camino, o sea, cada vez, como te dije, hay más mujeres que han sido directoras de televisoras públicas, pero ya al interior de las televisoras públicas a lo mejor predominan los hombres, sobre todo en ciertas áreas, ¿no? Las áreas técnicas, por ejemplo, y las áreas de producción. Tú ves posible que de algún momento se aplicara esta idea de paridad de género, que ahora, bueno, está muy cargada hacia los cargos de representación popular, pero imagínate un 50-50 en una televisora. Sería genial, ¿no? Pues sí, sí, pero yo creo que tiene que ser un proceso natural, y creo que en la medida en que están saliendo mujeres preparadas en muchas de estas áreas, muchas mujeres preparadas como camarógrafas, por ejemplo, como directoras de fotografía, etcétera, pues entonces ya están ocupando estos puestos naturalmente, sin que haya una cuota, ¿no? Sí. ¿Qué es lo ideal? Lo ideal no es que haya cuotas, lo ideal es que naturalmente todos estos puestos empiecen a ser ocupados por mujeres o por hombres igual, ¿no? Claro, aunque a veces se necesitan esas acciones afirmativas, ¿no? A veces, a veces. Hasta en Suecia, ¿eh? Porque yo me acuerdo hace algunos años leí una revista sueca de... Bueno, no la leí en sueco, la leí en inglés, sobre la industria cinematográfica sueca, y habían tenido que establecer cuotas para que en un primer momento pudieran ingresar muchas más mujeres a todos estos puestos como directoras, como productoras, como editoras, en fin, ¿no? Muy interesante. Después yo creo que ya lo dejaron porque ya estaban ahí metidas, ¿no? Ya. Déjame ir un poquito hacia el tema de las diversidades, ¿no? Que también ese me parece que es un punto interesante. Toda esta comunidad LGBTQ y más, ¿no? Que de alguna manera pues tiene mucho... Yo creo que se han ganado espacios en los medios públicos. Bueno, TVUNAM también ha hecho... Sí. Ha creado, ha construido varios espacios que tienen que ver con las diversidades. Pero fíjate que hay una, digamos que una postura desde esta comunidad al señalar que todavía se sienten objetos de estudio y no partícipes ni en la toma de decisiones ni en las producciones. ¿Cómo lo ves tú? Por ejemplo, porque TVUNAM tiene ahí uno o dos programas que justamente han participado mujeres de la diversidad. ¿Cómo ves ahí ese punto? Sí, yo creo que eso ha sido algo mucho más reciente. Cuando yo estuve trabajando en el Canal 11 en los noventas no se tocaba el tema. Quizá de vez en cuando en la barra que había de diálogos en confianza, ¿no? Pero como un tema pues que había que tocar con pinzas y quizás más en el ámbito de la medicina y de qué sé yo, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero, bueno, había un programa que se llamaba Taller de Sexualidad. Eso sí es importante. Ahí sí se tocaba. Pero en la Cineteca, bueno, pues teníamos películas de todo tipo, pero no había... Y le dimos entrada al Festival Mix cuando yo estuve ahí. Pero era como algo todavía como... Sí, extraño. Como extraño que había que darle un espacio específico, pero que no era, no permeaba, digamos, toda la programación o toda la actividad de la Cineteca. Después en el Canal 22, pues también se abrió un espacio. No, yo me acuerdo que... En los domingos en la noche. Ah, exacto. Que era... ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahorita. Sí, me estoy acordando. Sí, que era justamente un cine directamente que hablaba de la diversidad. De la diversidad, sí. L, X o X, X, Y. No, bueno, no me acuerdo ahora, pero sí era... Pero además, fíjate, se transmitía a las dos... A la medianoche de un domingo porque era así como de... ¡Ay, vamos a hacer el ensayo! No vaya a ser que nos brinquen por acá las autoridades o alguien, ¿no? Exactamente. Digo, yo me acuerdo cuando no podías poner un desnudo, por ejemplo, en la pantalla. Aunque fueran las fotografías de este Weston, por ejemplo, de Tina Modotti desnuda o algo así. Pero, ¿cómo, no? Este, no vaya alguien en gobernación a hablar por teléfono, a decirnos qué era eso, ¿no? Pero eso ha cambiado muchísimo. El otro día hasta yo me escandalicé un poco, debo decir, con un programa que pasó en TVUNAM, ¿no? ¿De qué? Pero bueno, eran, no sé, aparecían muchas personas desnudas. Este, ya ni me acuerdo qué fue. Ya. Pero dije, ah, caray, ¿no? Eso era impensable. Y hace no tanto, porque yo creo que estamos hablando de una revolución de las identidades, ¿no? Sexogenéricas, yo creo que diez años cuando mucho, ¿no? Sí, una cosa así. Ajá. Y bueno, TVUNAM tiene su programa este en el que, por cierto, participa una hija mía, este, que tiene un nombre muy largo y nunca me acuerdo. Mara. Sí, Mara. Mara participa ahí como producto. Pues, ella a veces participa como, pues, como entrevistada, ¿no? No siempre porque ella también parte del tiempo trabaja en Estados Unidos, entonces está fuera de México. Sí, también la UNAM está produciendo esta serie sobre las diversidades, este, genéricas, que está Procine y la UNAM haciendo ahí una serie muy interesante que está realizando y que está dirigiendo Cani Lapuerta, que es, este, pues, un chico de la diversidad, ¿no? Entonces es muy interesante, digamos, todo esto que está ocurriendo. Pero cuéntame, ¿cómo estás viendo tú? Ahora estás como defensora de las audiencias. Sí. ¿Cómo lo estás viendo? Porque es un gran reto, lo conversamos hace un momento, en cómo se ha transformado la televisión frente a las redes sociodigitales, frente al internet, todo lo que está pasando en esta época de convergencia. A veces la tele también se queda como un poquito atrás. ¿Cómo lo estás viendo tú como defensora de las audiencias? Mira, yo ahorita realmente la mayor parte de las quejas que he recibido tienen que ver con, desgraciadamente, con la polarización que estamos viviendo en México y con los contenidos de algunos programas de opinión, que hay gente que se queja de que están muy sesgados hacia un lado y otros que se quejan de que están sesgados hacia el otro lado. Entonces, pues aquí lo que tratamos de hacer es exhortar a los conductores que traten de ser lo más imparciales posible, ¿no? Y que traten de reproducir la pluralidad que hay en la universidad dentro de sus programas, que no estén siempre centrados en los mismos invitados, porque eso sí ha causado algunas quejas, ¿no? Por el lado de la diversidad, no tanto. Yo no he recibido quejas. Claro, hubo un incidente muy lamentable cuando yo acababa de entrar a la defensoría en Radio UNAM, porque participó una persona que era muy respetable, había sido director de una institución, y estaba hablando de un libro, y ese libro era sobre la violencia hacia las mujeres en la fotografía o en el arte en general, y parece ser que el lenguaje que utilizó en el programa, el énfasis que puso en ciertas palabras y todo, causó mucha molestia entre sus colegas mujeres, y finalmente la rectoría y la junta de gobierno de la UNAM tomaron cartas en el asunto. O sea, no fue algo en lo que intervino la defensoría, porque fue algo en lo que se adelantó, digamos, la junta de gobierno, y entonces le pidieron su dimisión, ¿no? Ya. Eso fue algo muy sonado en su momento. La molestia fue como un mes después de que salió el programa al aire, y bueno, así resultó. Pero hay que tener mucho cuidado como conductor, y seguramente a ti te ha pasado, que también de repente tienes a un entrevistado que se dispara, ¿no? Y empieza a decir cosas que a lo mejor están totalmente fuera de tono o algo así, y pues claro que no puedes decirle cállese y va... Sí, no diga eso. Es parte de la... Pero lo tienes que manejar de alguna manera, ¿no? Para que no pase a mayores. ¿Sabes aquí qué nos ha sucedido? Y eso te lo quiero preguntar, el tema del lenguaje inclusivo. Sí. Porque además la UNAM es, digamos, que un centro muy importante. Bueno, las universidades, creo yo, de la promoción, no de la promoción, sino de fomentar justamente la libertad con el lenguaje inclusivo. Ajá. Nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de Canal 22, o sea, el utilizar el lenguaje inclusivo, no te puedo decir, ¿eh? O sea, genera una discusión, un enojo, peor que cualquier otro tema político. ¿Cómo está pasando esto en la UNAM, por ejemplo, a nivel de radio y de TV UNAM? Sí, yo he tenido algunos casos de gente que se queja muchísimo del lenguaje inclusivo que han utilizado algunos de los conductores. Y la verdad es que a veces tienen razón, porque a veces se quiere ir mucho más allá, ¿no? Y entonces empiezan a cambiarle el género a palabras que designan objetos. Digo, pues tampoco, ¿no? Creo que el lenguaje inclusivo es algo sano, porque nos hace darnos cuenta de cómo el lenguaje mismo, a lo mejor, ha estado propiciando ciertos patrones de conducta y actitudes y todo. Pero, por otro lado, la lengua española, pues tiene sus mecanismos desde hace siglos como para distinguir género y una serie de cosas. Bueno, se quejan mucho las gentes que tienen una formación en letras o en lingüística, ¿no? Y son gente muy respetable. Y yo no diría que son conservadores, simplemente que les parece innecesario utilizar el lenguaje inclusivo. Por otro lado, la Dirección de Difusión Cultural, de la que dependen Radio y TV UNAM, hace algunos años, cuando estaba Jorge Volpi, hizo un manual de uso del lenguaje. Y entonces, pues lo que decimos es, revisen el manual, lean todas las recomendaciones que tienen, ¿no? Y apliquen el lenguaje inclusivo, tomando en cuenta que si se usa demasiado, también se pierde la comunicación, ¿no? Entonces, con moderación, para que siempre sea comprensible lo que estamos diciendo y no se vuelva una cosa muy bizantina, ¿no? Ya. ¿Me entiendes? Totalmente. Esa es la recomendación que hay. Yo creo que los cambios en el lenguaje... Son parte de cambios culturales, ¿no? Claro, son cambios culturales que tienen que venir de abajo, ¿no? Se tienen que dar naturalmente, como todos los cambios en el lenguaje. O sea, el lenguaje que utilizamos hoy en día no tiene mucho que ver con el de hace mil años, ¿me entiendes? Han incluido nuevas palabras, ¿no? También la tecnología, internet han promovido todo eso. Recibe influencias de otras cosas, de otras lenguas, etc. Entonces, todo esto tiene que ser un proceso que realmente se incorpore y se asuma por los hablantes de la lengua sin que sea impuesto. Déjame regreso un poco al tema de las mujeres y mezclándolo con la diversidad, porque ciertamente hay cada vez más programas, secciones, cosas que hablan sobre el tema de las mujeres promoviendo una vida libre de no violencia, ¿no? Una vida sin violencias. Y me parece muy importante porque es notable, ¿no? O sea, ya se aparece como... O sea, es una acción afirmativa importante. Pero yo te preguntaría a ti, y como especialista también en televisión, en cine, esas acciones afirmativas de tener cada vez más programas o más secciones, mujeres que están hablando del tema, ¿qué tanto ha contribuido? Porque yo pienso y yo sostengo que tenemos ahí perdida una batalla cultural, ¿no? En el sentido de eso todavía no ha ayudado a frenar justamente las violencias contra las mujeres. Sí, es cierto porque es un problema gravísimo en México. Digo, en muchos otros países también, pero especialmente México está... ¿Qué tendríamos que hacer ahí? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿qué piensas? Porque creo que se hacen un montón de programas y cosas que se están hablando, pero hay algo que no permea o hay algo que está ahí... Pues porque desgraciadamente no son los programas que más ve la gente. Ese es el problema. Ni las películas que más ve la gente. Tendríamos que incidir sobre formas muy populares, digamos, de comunicación. Yo he visto ciertos cambios que a veces me dan risa porque son un poco esquizofrénicos en las telenovelas, ¿no? De repente veo alguna cosilla ahí en una telenovela. Por un lado, me llama mucho la atención que todas las mujeres, aunque estén en un ambiente rural, están con unos vestidos y unos escotes y unas entalladas que digo, no es posible. La gente no se viste así en su casa y mucho menos cuando están en el campo, ¿no? En una hacienda o en algún rancho, qué sé yo. Y por el otro lado, me pasaba que a cada vez que veía yo la colita de una telenovela, por ejemplo, para ver el noticiero o algo así, me tocaba un hombre llorando, ¿no? No estos galanes así. Algo impensable. Impensable hace 20 años, por decirlo así, pero por lo visto alguien metió la idea de que los hombres también hay que mostrarlos, no como machines, sino también como personas con sensibilidad, que se arrepienten de no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Y entonces, y sienten la pérdida de mujeres o lo que sea. Y entonces salían, pues era muy raro, ¿no? Pero me llamó mucho la atención. Y por el otro lado, todavía este resabio, digamos, de la mujer objeto en el vestuario, ¿no? Ya. Entonces, por eso digo que es como medio esquizofrénico, porque de repente quieren meter ideas, porque muchas de las personas que escriben para las telenovelas son mujeres, ¿no? Y yo creo que están conscientes de estas cosas. Sí, pues ahí falta, como decía yo, ganar esa batalla cultural y bueno, pues ahí estamos. Pero bien hecho, ¿no? Bien hecho. Así es. Mi querida Magdalena, de verdad, yo me podía seguir conversando contigo mucho más tiempo. Te agradezco, porque pues eres toda una institución y has abierto camino a muchas generaciones. Así es que me honra mucho esta conversación y gracias por estar aquí. Muchas gracias. Al contrario. Al contrario, yo también he estado muy contenta aquí platicando contigo. Muchas gracias. Y bueno, gracias por habernos acompañado a una emisión más de Acuerpémonos con Equidad. Los dejamos, como cada emisión, con el glosario. Nos vemos en la siguiente. Hasta entonces. Producir con perspectiva de género en los medios públicos es promover la pluralidad y diversidad de las identidades de género, fomentar una vida libre de violencia para las mujeres y también garantizar su inclusión como partícipes en las producciones y en la toma de decisiones. Producir con perspectiva de género en los medios públicos. Producir con perspectiva de género en los medios públicos.